La Brava Argana es sin duda la yegua más expresiva y más llamativa de este catálogo. Además de su importantísima carga morfológica y genética, es una yegua sólida, linda, buena para andar, de buenos movimientos y con una presencia impresionante. Ella es una hija del Impacto Damayor, freno de plata de la Argentina, dos veces finalista del freno en la Argentina, hermano del Jalisco Damayor, que fue freno de oro de inéditos en la Argentina y vocal de bronce, destaque Damayor, freno de oro en Brasil y Olimpo Damayor, que lideró el freno de oro 2022 hasta la última vaca. Su madre, la Brava Luna de Plata, una lindísima hija del charque leopardo sobre la campanilla que va al fandangueiro en la risueña, una importantísima yegua de la Brava que participó en varias exposiciones morfológicas. La Argana tiene una base de entrenamiento de pocos meses y se la recomienda para seguirla, no solo por su calidad morfológica, sino por lo bueno de sus movimientos.